La reina Isabel II cumplió 93 años y la Casa Real decidió celebrar su vida con una polémica publicación en la red social Instagram. Siguen las diferencias entre la soberana y la esposa del príncipe Guillermo. El cumpleaños número 93 de la reina Isabel II coincidió con la conmemoración del Domingo Santo. La Casa Real hizo una publicación en Instagram para celebrar su vida. En la serie de fotografías que eligieron se puede notar la ausencia de dos personajes importantes en la realeza británica. La publicación nos muestra fotografías de la monarca británica cuando era joven y en sus primeros años como líder del Imperio Real. En la galería solo se muestran los rostros de Meghan Markle y el príncipe Harry. La gran ausencia de Kate Middleton refuerza los rumores de que las mujeres de la realeza seguirían en medio de enfrentamientos por la notoriedad y fama. La expulsión de Kate Middleton de las fotos familiares por el cumpleaños de la monarca ha provocado las reacciones de los fanáticos de la casa británica, quienes siguen buscando explicaciones por las diferencias que estarían dividiendo a las familias más influyentes del Reino Unido. Recordemos que los rumores sobre las peleas entre Middleton y Markle iniciaron cuando la esposa del príncipe Guillermo fue retirada del documental que produjo HBO sobre la vida de la reina Isabel. El protagonismo se lo otorgaron a la duquesa de Sussex, quien sigue peleando por el protagonismo con la duquesa de Cambridge. Otra polémica que se ha iniciado en el Reino Unido es por el embarazo de Meghan Markle. Su hijo o hija no podría recibir el título de príncipe o princesa, según la línea sanguínea y real que perdura en la familia. Meghan Markle no sigue protocolo de la reina Isabel. La reconocida actriz pondrá nuevamente a prueba los límites de la monarquía con el nacimiento de su primogénito, A, el cual está previsto para fines de abril o inicios de mayo. Según se reveló, la esposa de Harry decidió que no dará a luz en el elegante hospital Stimery de Londres, debido a que prefiere un lugar más íntimo, según afirmó The Sack. La decisión rompería la tradición de la monarquía británica, ya que durante las últimas décadas las mujeres de la corona han elegido ese lugar para los alumbramientos. Quiere simplemente un parto normal y natural para entablar el vínculo con su bebé, sin que la arreglen y la peinen de la cabeza a los pies para las fotos a la salida de la maternidad, reveló la fuente del citado medio extranjero. Sin embargo, esa decisión no sería la única que generaría la furia de la reina Isabel, ya que según Stylecaster, los duques de Sassix estarían considerando llamar a su pequeña Diana, de ser mujer, por lo que fortalecieron los rumores sobre el sexo del bebé, pero hasta el momento esa información no se ha filtrado. Meghan Markle fue la última integrante en ingresar a la familia real en la casa británica más importante. Ella contrajo matrimonio con el príncipe Harry, y con quien espera su primer hijo con el heredero de Lady Di. Tras anunciarse el embarazo de la actriz Meghan Markle, los fanáticos de la familia real han investigado todos los detalles de la llegada del nuevo integrante a la casa británica. Gracias. 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 Gracias.